Nosotros, la Sociedad Civil, introdujimos un amparo ante el Tribunal Supremo Legítimo que preside el doctor Miguel Ángel Martín y que ya recibió el presidente de la sala electoral, el doctor Rómez Gil, y lo hicimos a nombre de las siguientes organizaciones. Entonces, la Junta Patriótica, Bojera Resistencia, la Coalición Internacional por Venezuela, Federación de Foros Académicos de Venezuela, Bolívar Foundation, CONADEC, Despierta Venezuela, Movimiento Cigatoca, Venezuela, Democracia Siglo XXI, Alianza Internacional, Movimiento Ciglo Organizado, entre otras organizaciones. Entonces, cuando decimos no se vistan porque no van, es porque hemos solicitado un amparo constitucional que esto va a tener efectos, no solamente desde el punto de vista humano, político, sino penal, contra todos aquellos rectores usurpadores que están violando la sentencia del TCJ Legítimo, quien el 23 de junio del 2018 sentenció que no puede haber nuevas elecciones sin un registro electoral permanente saneado y verdaderamente efectivo y, además, unas elecciones sin máquinas. Señoras del CNE, señores candidatos diputados que quieren ser diputados, Golillas tiene consecuencias penales y este amparo, además, va a tener consecuencias dirigido hacia los gobiernos que están inscritos en la OEA y también en la Unión Europea, de tal forma que elecciones, señores, no van. Esto, además, es inmoral. En un momento en que no hay gasolina, en que la gente se está muriendo de hambre, en que está el virus chino afectando a nuestra población, estos señores están pensando en sus bolsillos, en sus intereses. Son prácticamente criminales de una guerra contra el pueblo de Venezuela. Así que, Dios mediante, este amparo va a tener consecuencias positivas y también vienen acciones contra esas máquinas fraudulentas, ilegales, que ya han hecho mucho daño en las elecciones en Venezuela. Que viva la libertad de Venezuela y que Dios proteja a nuestro pueblo.